Música Cuadre, ¿qué cuadre? ¿Qué son cuadre? ¿Qué? Cuadre, cuadre. 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 vamos a ver que andaban todos los indicadores a la baixa y nos vamos a trabajar en lo que era la fira y en la fiesta de los arroz coli y fasol y la verdad es que ha habido mucha aceptación en cambio todo el formato de la fira en tantas tanzas, eventos y diferentes cosas y la verdad es que estamos muy orgullosos de cómo está sucediendo todo. ¡Vamos! 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 No ves el niúme ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡Y vos! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Cuidado! ¡ jakiayo 2! Estos yDB ¡Dos! 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 ¡Ago! La diada de l'arroz colifesol de la aldea. Fa molts anys que ho estem fent. Enguany ens acompanya una mica el temps, cosa que ahir va ser el contrari. I ja ho veu, estem repartint en aquests moments tot el que hem ficat a les paelles. En realitat, som un grup que tots som família. Jo soc el pare i van els meus fills, la meva nora i els nets i tots. Família. A la Garrosa Fesols vam començar aquí a l'aldea fa 16 o 17 anys. Vam començar a fer-ho aquí a l'aldea. Vam començar en l'altre consistori, vam continuar en aquells diversos anys i ara en guanyen aquest consistori. Hem estat dos anys parats per la Covid aquesta mala ida. Menos mal que ja s'ha anat. Ara tornem a començar i espero que per tots els pobres es puguin animar les festes i la gent s'hi vagi animant. Els nets no ho crec, perquè un és metge i l'altre està estudiant per a director de cine. No crec que es dediquin a això. Mons fills, mentre jo aguante, ells aguantaran, ho diuen. Després no sé el que faran. Els agrada, però treballen també i és cosa d'estudiar-se'ho. Fer-ho bé, fer-ho bé, per damunt de tot. I molt mal, me sap si m'he descuidat d'una cosa que m'hagués deixat, me sap molt de greu, molt. Però la meva missió és fer-ho bé i l'utilitzaré per a qui surti jo. I si no em surt bé és que no en sé més. No, la cuina, a mi ha sigut un hobby, perquè he treballat d'un altre ofici i va ser casualitat començant això fa 42 o 43 anys. I com me va agradar, vaig continuar-ho fent, treballant igual, i els fins de setmana han començat a anar per els pobles i els pobles i continuem fent. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La dinàmica és que sempre se reparticuen uns tíquets, la gent va buscar uns tíquets i el que demanem sempre és que la gent se porti els seus coberts, els seus estris, els seus plats, els seus estris per poder disfrutar d'este plat típic d'aquí del Delta. y lo que hemos hecho en un año de novedad, ya que era dentro de la arroz, tenemos un menjado essencial aquí en las Taras de l'Ebre, que son también las baldanas de arroz. Y en un año hemos incorporado a cada ración de la arroz colifesol una baldana para que la gente la pueda disfrutar. También hemos dado una botella de sellas de la tierra alta para cada cuatro personas y un pequeño detalle a cada persona de la diada. Ahora aquí son más de 400 personas que estaremos disfrutando de esta fiesta. Y gente involucrada, pues la verdad es que no hay mucha gente detrás de todos estos eventos, porque la verdad es que lo has de tener todo muy sincronizado. Está la comisión de festes, está la brigada municipal, policía local, protección civil, los cuiners, las regidories pertinentes a la fiesta, y la verdad es que costa mucho montarse, pero estamos muy orgullosos de poder hacer cosas para el pueblo. Pues la verdad es que es importante mantener las tradiciones. Igual que también estoy en el tema de la plantada de la arroz, el tema de la sega, estamos intentando que la juventud vaya detrás de la gente más grande, que son los plantadores y cegadores, y que puedan un día optar a hacer la feina a ellos. Y la verdad es que lo estamos estudiando para que las tradiciones estas no se perdigan, que son muy importantes para las terras de la Ebre. Uno, el grupo del grupo del grupo del grupo de personas. Bueno, las familias de la iglesia de Barcelona. Uno, el grupo del grupo de personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.